y a la gloria ayer y señor, la catat colique en espíritu y en verdad y señor colique hermanos, colique hermana la catat la redispuesta, cachacuncho pamra huanima y señor, la catat la redispuesta, cachacuncho pamra huanima y señor, la catat la redispuesta, cachacuncho pamra huanima y le darte de su lato, que le darte en la entrada de tu maestro y señor, la catat la redispuesta, cachacuncho pamra huanima y señor, la catat la redispuesta, cachacuncho pamra huanima y señor, la catat la redispuesta, cachacuncho pamra huanima y señor, la catat la redispuesta, cachacuncho pamra huanima y señor, la catat la redispuesta, cachacuncho pamra huanima y señor, la catat la redispuesta, cachacuncho pamra huanima y señor, la catat la redispuesta, cachacuncho pamra huanima y señor, la catat la redispuesta, cachacuncho pamra huanima ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién me pone para salvar? 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 Cada día más no quiero más poder Yo quiero más poder, yo quiero más poder Cada día más Quiero más poder, yo quiero más poder Yo quiero más poder Cada día más No quiero más poder Es un hombre, hay 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 poder Cada día más No quiero más poder No quiero más poder No quiero más poder No quiero más poder Cada día más No quiero más poder No quiero más poder No quiero más poder Es un hombre, hay 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 poder ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!